Si esta es la nueva casa de nosotros, esta la cama de mi mamá, esta la cama de mi mamá, esta la cama de mi mamá, esta que, ah, no lo dejan grabar, ah, ya hay algo, uy no, sea serio, no, no lo pongan a jugar así que lo asustan a uno, espere quieto, 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 no me, no, venga, venga, quieto, quieto, no, no me empujes, ay usted, quieto, quieto, ay, ay, ay ha, no, si yo, ay no, no, mire, mire, tío, es, si yo, no hay nada, son bien mentirosos, vea, no hay nada, son bien, ay, guaita, mu anders, ¿Quieres eso, marica, cura? ¡No! ¡Abra, abra, aca!